Señoras y señores, estimados y finos amigos, ¿con qué nos quedamos de este partido del Santos contra el Monterrey? ¿Del lado negativo? Pues Vincent Jansen sigue sin meter gol. Vincent Jansen le hacen un penal inexistente que le hace una falta a Acevedo. Que si el VAR le saca una tarjeta amarilla o una roja al holandés, yo no me quejo. Vincent Jansen no levanta la mano para tirar penales. Veo muy chato al Monterrey por momentos en el ataque. Muy mal Campbell en la ejecución del tiro penal. ¿Dónde está Jansen del 2019 que decía First, First, First? Para tirar los penales porque tiene potencia, tiene cañón en esa pierna de surda. Yo confiaría más en él para que ejecutaran los penales en la ausencia de Funes Mori. Y del lado positivo, que el Monterrey mantiene una racha, una hegemonía, una paternidad de 20 años sin perder en Nuevo León un partido de liga ante el Santos Laguna. 20 años. En su historia tiene 38. Prácticamente la mitad sin ganar acá en la Sultana del Nord. Ahora bien, lo positivo del Monterrey es que está sumando puntos y que ya se está metiendo a los primeros lugares, ya alcanzó el quinto lugar. ¿Con qué te quedas? Con un Monterrey chato en el ataque, pero que la defensiva es de lo mejor. ¿Qué balanza se va a inclinar en la liguilla si este Monterrey llega a la fase final? ¿La mejor defensa o lo chato el ataque? No estoy seguro. Lo único que sí estoy totalmente convencido es que el Santos contra el Monterrey es el auténtico clásico del Nord. Nos vemos la siguiente ocasión en que se detenga el mundo y que ruede el balón. Para Fútbol Fino, el pan de Moncada.